¡Atletas del Hexatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrancó la gimnasta mexicana! Y la reservista del Navy. El marcador es importante para ver cuántas estrellas verdes se van a revelar. En el tablero del dinero para el equipo que gane. Y hoy vuelven a pelear por las pulseras. La chica más rápida y el caballero más rápido del circuito se llevarán una pulsera. ¡Rápido, es de cabeza, es de cabeza! Sigue respirando, sigue respirando. Tranquila, se rebaja la respiración. Estás bien, estás bien. Fue como todo el tubo aquí. Estás bien, estás bien, tranquilo. Es que se quedó aquí, se quedó aquí, quiso correr y se la regresó. Tranquila, chai. Venga, chai, ánimo. Tranquila, chau. Tranquila. Tranquila, chau. y